¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿A quién? Con Sri Sri Pablo Veloso. ¿Con Sisi? ¿Qué es Sisi? Sri Sri, digo. Ah, Sri Sri Pablo Veloso. Sri Sri Ravi Shankar. ¿Qué? Es como un título, ¿no? ¿Ser Sri? Claro, Sri es como una partícula que normalmente se antepone a los nombres para denotar respeto como diciendo gran señor, gran señora. Porque también se aplica a la mujer, porque Lakshmi a veces es Sri Lakshmi, Radharani, a veces es Sri Mati, Radharani, pero también Sri Vishnu, y así. A Shiva no se le pone. Ah, mira. ¿Y este país? ¿Y el país Sri Lanka también? Supongo que debe tener una raíz similar porque Sri Lanka, lo que es Ceilán también, está ahí, pegadito a la India. Mira. ¿Tiene que ver con lo que es el SIR inglés? El SIR me parece que viene de... No sé. Ya me metiste en un lío ahí, no lo sé. Le estaba buscando la relación. No sé si se extiende hasta el inglés. Como la raíz a veces de las lenguas, estas áreas que vienen del norte, se hizo un estudio, Max Müller, por ejemplo, un fenólogo alemán, un estudio muy profundo de las raíces lingüísticas, y se encuentra en el inglés, en el latín, en muchas lenguas de las que nosotros utilizamos, se encuentran raíces que son comunes, como esto de yugo, yoga, ese tipo de cosas, manas, mind, mente, entonces hay muchas palabras que son comunes. Pero no sé el caso de SIR. Nosotros no podemos denominar mutuamente, si querés. ¿Qué tal Sri Seval? No, o si no, como se ponen algunos, se ponen esos nombres, el gran máster, o si no, como el otro peor. ¿Cuál es este... Maja no sé cuánto, viste? Sí. ¿Maitreya? Maitreya, Maitreya sí también, por eso te decía el gran máster. Maitreya es el que se puso también gran máster. Inicialmente empezó con gran máster y ahora llegó a ser Maitreya directamente, la encarnación de... Pero es como, yo me llamaría Jesucristo. Sí, un poco, sí. Con la diferencia que para la India no existe una sola forma de esa manifestación divina, sino que muchas. Entonces, vos te podés llamar Maitreya, como te podría llamar, no sé, Mahavishnu, y siguen haciendo alusión a un principio único, pero con muchas manifestaciones. Aquí en Occidente, Jesús hay uno. Mira, bien, bien. Bueno, gracias por deshaznarte. Básicamente la diferencia sería que si vos decís en la India soy Vishnu, te dicen, ah, qué bueno, otro más. Pero si lo decís acá, decís soy Jesús, prepárate, porque te ponen la camisa y acabas. o acabás en una habitación acolchonada todo vestido de blanco, todo muy bonito. Gritando, sáquenme de aquí. Bueno, vamos con el tema de hoy, con los tulpas. Los tulpas, qué tema ese, ¿eh? Porque provoca provoca mucha sorpresa y al mismo tiempo respeto y más de uno miedo también, ¿no? Porque los tulpas tienen que ver con esto de crear unas entidades y tenemos todos metidos en la cabeza, metido en la cabeza el tema este de los demonios, ¿viste? Y que si creas una entidad, es una entidad demoníaca y te va a poseer, ¿no? Y te va a dominar. Yo quisiera comenzar leyendo un fragmento de esto, que lo conoces muy bien, que es el Yoga Sutra de Patanjali, la Biblia de los yoguis, para mostrar que los tulpas no es algo que solamente está en el budismo tibetano. Normalmente tulpa es una palabra tibetana, pero la India tiene, como sabemos que todo el budismo proviene de la India, comparten muchos términos y en la India se llama nirmana. Nirmana significa crear. Entonces un nirmana kaya es un crear un kaya, un cuerpo. Entonces si entendemos que los tulpas, ahora lo vamos a explorar, es crear digamos alteridades, ¿no? Otros, crear otros, si yo soy yo, creo un otro. Ese otro, ahora vamos a ver cómo es, pero vamos a ver qué nos dice el Yoga Sutra, este texto del siglo 3 antes de Cristo, o por lo menos unos 300 años antes de Cristo, siglo, no sé, sería siglo IV, o algo así. En el cuarto capítulo de este libro, en el cuarto capítulo, donde habla de los poderes paranormales que el yogui va obteniendo, los siris, cuando tiene esa unión realmente con el ser. Cuando uno habla de poderes paranormales piensa que se trata de ser un superhéroe de Marvel, y que hagas así te salgan los cosas como Wolverine y todo eso. Pero en realidad los poderes paranormales son cuestiones a veces mucho más profundas. Son habilidades que uno va adquiriendo a medida que profundiza. Cuando se habla, por ejemplo, de leer la mente de otro, si vos sos una persona que vive a mil, enloquecido, tenso, nervioso, muy probablemente no leas la mente de nadie. Y el otro te puede estar enviando con su rostro el mensaje de estoy deprimido y me quiero suicidar, y vos ni te enterás. O vos estás en tu locura. Pero bastaría con que vos te calmes y vas a detectar un montón de cosas. Entonces, podríamos decir, entre comillas, que el poder de detectar, de leer la mente del otro proviene de esa calma que se va obteniendo. Entonces, es un poder paranormal. O sea, paranormal, más allá de lo habitual. Entonces, cuando hablamos de estos series no hay que confundirlos con, no sé, volar por ahí y cosas por el estilo, sino capacidades. Bueno, aquí, en el capítulo 4, verso 4, dice, dice, Nirmana Chitani Asmita Matrat. Entonces, dice, las mentes artificiales se producen únicamente a partir del sentido del yo. Está diciendo que el yogui, llegado a este punto, decide crear desde su yo, desde su ego, de otro lado, la crearía, mente alta. ¿Con qué fin? Bueno, en el capítulo, en el verso que le sigue, dice, cuando hay diferencias en el comportamiento de estas mentes artificiales, en una sola, es una sola mente la que dirige a las otras. Y termina con este verso que dice, entre estas mentes, las que nacen de la meditación no dejan residuo kármico. Entonces, tenemos que una persona llega a un punto que decide crear mentes alternativas. ¿Por qué alguien desearía crear mentes alternativas? Bueno, porque el yogui considera que de esa manera puede como tocar más ganas. Es decir, si vos imaginate esta situación, vos siempre tuviste ganas de surter por él, ¿no? No sé si habrá surter alguna vez, por él es que nunca surteras. Pablo, se te se te escucha cortado. A ver, ¿ahí? ¿ahí mejoró? Ahí mejoró, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Vos avísame, sí, porque este cable a veces funciona mal. Ah, está, está. Vale, avísame. Vos imaginate que vos querés surfear y que siempre te gustó hacerlo, pero nunca pudiste y siempre tenés esas ganas y esas ganas. Bueno, imaginate que empezás a crear en tu mente un Sebastián que surfea, el Sebastián surfista. Pero no solo te lo imaginas un día por la tarde porque no tenés nada que hacer, sino que empezás a trabajarlo y te lo imaginás y te creás como decir la película, toda la película, que vos vas a cerrar, a las tardes cuando te tirás a dormir la siesta te imaginas yendo a la playa, haciendo ahí bronceado, Baywatch, ¿no? todo eso. Bueno, lo que vas a estar haciendo es poco a poco engordar cada vez más un personaje que no existe en la vida real, pero que sí existe en tu imaginación y vas a estar volcando un montón de emociones que no podés volcar en tu vida habitual porque imaginate que vos, qué sé yo, vivís en una ciudad por fuerza que no tiene playa, no podés surfear o por alguna razón, no sé, tu religión no te lo permite porque eso se considera una banalidad, entonces empezás a imaginarte que surfeas y volcás emociones que de otra manera no tendrían canal, por lo tanto un montón de cosas que te quedarían guardadas, reprimidas, ahora las estás pudiendo soltar. Entonces el yogui, fíjate, aquí en el comentario pone, dice, ¿dónde está? Dice, la respuesta es que cada cuerpo tiene una mente distinta, artificial, creada o construida a partir de la egoidad y cada uno de estos, de estas, por alguno de estos cuerpos disfruta de los objetos del deseo, con otros realiza penitencias terribles y finalmente los reabsorbe a todos igual que el sol recolecta el as de sus rayos de luz, es decir, vos vas creando distintos sebastianes voluntariamente que luego todos dependen de vos en última instancia. Ahora, ¿no hacemos eso ya nosotros cuando fantaseamos? ¿no estás creando cuando vos mirás a otro y decís, cómo me gustaría tener esa moto? No, por un momento, por un momento, no estás siendo ese por un rato, no estás volcando, no estás, el tipo se fue con la moto y vos durante un minuto te quedaste como imaginándote a vos haciendo eso, ¿no? o uno que te viene, sí, decime. O algo que es muy básico que uno, yo lo he hecho, un músico de rock ahí y que todas las mujeres se te tiran encima y vos te tirás a la multitud y vas por así, sos Dios. Bueno, bueno, ahí está, ahí está. Normalmente esto lo vivimos de manera automática, de manera inconsciente. todos nosotros nos damos ese permiso para generar inconscientemente sin pensarlo eso. Vos vas ahí, escuchás ahí CD y ves Angus Young tocando la guitarra haciendo así y vos mientras lo estás viendo decís yo soy ese, yo soy ese. Pero lo haces inconscientemente y vas otra vez y otra vez porque lo necesitas, porque hay una parte tuya que en tu oficina vos no podés hacer así y acá la lengua y gritar, no podés, pero en el concierto sí. ¿No? Entonces, eso es lo que normalmente ocurre. Algunas personas que son el oficinista de repente súper bloqueado que es solo así con su corbatita, ¿no? O el, no sé, el que es ultracristiano pero así puritano o el, lo que sea, el que no se lo permite en absoluto no va a ir al concierto y ese lo que va a tener en algún momento es personalidades alternativas que empiecen a funcionar a su pesar inconscientemente, como por ejemplo el, el, este, este, trauma no, este síndrome de, de identidad disociada, el TID, trastorno de identidad disociada, como en la película de Shyamalan, donde el personaje tenía un montón de, 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 lamentado, ese, ese, el tipo tenía dentro de sí un montón de identidades pero acuérdate que tenía una que era la, la básica, él, esto pasa, obviamente se ha estudiado y la gente que tiene un montón de identidades disociadas puede tener hasta, hay gente que ha tenido hasta 100, ¿no? porque algunas van apareciendo, otras van quedando atrás, van surgiendo otras nuevas, pero normalmente todas hacen como una especie de protección de la original, porque la original se siente disminuida y herida, entonces va creando capas de personalidades cada vez más intensas que protejan a esta, ¿no? Más duras. Esa persona lo vive inconscientemente pero como reprimió mucho lo vive totalmente inconsciente, entonces acaba cuando, cuando es una personalidad no se acuerda que hizo la otra, totalmente disociada. Esto pasa cuando son personas que por ahí se reprimen mucho y tienen su, y tienen su, viste que las, los patrones mentales son yo, super yo y ello, tienen un super yo muy, muy, digamos, el peor juez, es el peor juez. Muy censor, muy censor. Digamos, todos tenemos nuestro super yo, pero hay gente que tiene más exacerbado, otros más o menos, y otros, este es terrible. Claro, cuando ese super yo es terrible, cuando la represión es completa y a vos se te dice, no, Sebas, vos tenés que ser el cristiano perfecto yendo al, al, con el pastor y, y te tenés que vestir de cierta manera y un cristiano o budista o musulmán se comporta así, asá, bueno, te acaban saliendo como el tiro por la culata y acabas teniendo estos trastornos de personalidad disociada. Es, es como así, si por algún lado haces agua. Por algún lado haces agua. Entonces, tenemos tres niveles, tenemos el nivel super reprimido donde vos querés ser solamente el Sebastián puro, 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 super bueno, super Flanders, ¿no? Mojigato. Y entonces, el Homero Simpson te salta por cualquier lado y, o bien, andás persiguiendo brujas, andás persiguiendo brujas, andás mirando a los demás como diciendo, esos son los que son unos, no sé, herejes, mientras que yo soy el puro, o bien, vos mismo haces una decisión, un corte, y encarnás a ese otro por un rato. Entonces, de repente, te vemos a vos, que eras el super puritano Flanders, comportarte como Homero, y cuando yo te vuelvo a ver como Flanders, te digo, Seba, pero ayer te vi en el bar. No, yo no voy al bar. Pero Seba, te vi en el bar ayer. No, no, no puede ser, si yo estaba acá en casa. O sea, ya empieza a haber una disusación brutal, brutal. Bueno, esos son los casos extremos. El segundo, de estos tres, el segundo caso es el más habitual, que es la persona que se da ciertos permisos. Entonces, bueno, vamos al bar, bueno, vamos a la cancha de fútbol, vamos al concierto de C. y ahí vas liberando esas identidades que normalmente no las podés liberar. Pero no hay ahí una conciencia del proceso. Ahí hay una especie de voy a hacer así porque algo, yo sé que algo me mejora haciendo esto. Vuelvo a casa más relajado. Ah, eso iba, ¿no es un poco más sano eso? Claro, claro. El primero, el de reprimir todo y no vivir más que una personalidad, que es la que vos crees que sos o que tu sociedad te dice que sos, genera que todo lo otro que seas no tiene cabida. Entonces, o lo proyectas y lo odias en los demás y los perseguís o los amás y los admiras así porque te parece que son grandísimos mientras que es parte de tu vida pero no la estás queriendo vivir. O bien te disocias y la vivís vos pero con una brecha en el medio. Entonces, tenés personalidad que alguna gente las tiene más suaves y las tiene igual. Vos, por ejemplo, ves un tipo que está hablando como voy yo y de repente uno de los dos ponele que yo cambio de actitud y me pongo como loco y vos decís ¿pero qué pasó, Pablo? No, no, es que a mí ¿qué me va a pasar? Y me empiezo a enfadar y vos decís ¿pero qué te pasa si no sucedió nada? Y soy otro. Vos decís Pablo, para un poco. Bueno, y yo mismo sé que me estoy, o sea, mantengo un hilo todavía pero un hilo muy delgado. Entonces, tenemos personalidades varias. Cuando vos te sentás a ver la tele hay un Sebastián. Cuando vos te ponés a leer un libro hay otro Sebastián. Cuando vos da una clase de yoga hay otro Sebastián. Cuando vos haces el amor hay otro Sebastián. Es decir, son muchos Sebastianes pero tienen un ligero hilo conductor, ¿no? Mientras que en el primer caso apostás a uno o dos y todos los demás quedan fuera. Ahora, ¿qué hace el yogui? El yogui dice, genial, si yo, si se trata de darle cabida a todos estos, a todas estas identidades y la gente ya lo hace cuando por ejemplo se busca pelea para poder sacar su ira y pelearse con alguno durante un rato o va a haber boxeo para poder, aunque sea de prestado vivirlo, el yogui dice, ¿sabes qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer a propósito. Yo lo voy a vivir pero no lo voy a vivir afuera. No voy a ir a ver un boxeo para ver cómo pelea el otro en lugar mío y liberar así esa parte. O no voy a ver ahí si ir y si hacer así. Yo me voy a generar una identidad mentalmente con mi meditación, lo voy a pensar, lo voy a crear, lo voy a imaginar y voy a crear como una especie de amigo invisible. Como los niños. Vos agarrás a un chico chiquito, pequeño y te dice, acá estoy con mi amigo y vos le decís, ¿dónde está tu amigo? Acá, al lado. Saludalo. Y vos le decís, ¿dónde estás? ¿A tu derecha o a tu izquierda? El tipo está viendo a su amigo y está jugando con él. Entonces, cuando creamos estas identidades alternativas, alter egos, alter egos, el yogui los crea voluntaria y decididamente. Dice, a ver, ¿qué siento yo que me está faltando acá? Y a mí me falta, no sé, fiesta. Vale. Vamos a crear un personaje que sea súper divertido, extrovertido, todo lo contrario a mí. O a mí me falta lo contrario, ponerme las pilas. Entonces me creo un tipo estudioso con unas gafas así profundas. Pero eso es toda imaginación. Él se imagina, no lo vive. Ahora, vamos a hacer una diferencia. Cuando uno dice imagino, imagino, ¿no? Yo, por ejemplo, imagino, Gandhi imaginaba una India libre, y ahora es libre de los ingleses. Alguno imaginó un viaje a la luna, y el viaje sucedió, ¿no? Creemos que sí, por lo menos. Es decir, todo lo que uno imagina no es, ay, mira el tonto aquel pensando tonterías. No, cuando vos imaginas cosas, vos imaginas, por ejemplo, yo esa carrera la voy a correr, y la corres, y quizá la ganes. Pero imaginar es generar las circunstancias para, y date cuenta que cuando vos imaginas, vos ves una película y estás comulgando con una imaginación, estás entrando en esa imagen, y tus emociones se vuelcan. Si es de terror, vos te asustás, y si es de amor, lloras. Es decir, ahí hay un volcado. Entonces, imagínate justamente que te imaginas uno de estos personajes, y vas a empezar a volcar un montón de emociones, porque esos personajes, el yogui los crea voluntariamente y con mucho cuidado sabiendo qué es lo que quiere crear, ¿no? Y lo empieza a alimentar y cada día dialoga con ese personaje. Un ejemplo, para que te des una idea. Cuando vos sos un católico y le rezas a San José, es tu santo preferido, San José, vos vas por la calle y de repente le decís, San José, bendecime para que no sé qué, San José, y lo imaginas caminando a tu costado, San José, me voy a dormir, cuídame ahora mientras duermo, ¿no estás haciendo lo mismo? ¿Por qué elegiste a San José y no a San Roque? Porque San José de alguna manera quizá es lo que te falta, porque vos dijiste me gusta San José porque el tipo es, no sé, fuerte, y yo no soy fuerte, o viceversa, ¿no? Porque es más suave, me gusta San Francisco porque es más dulce y yo soy muy tosco. Entonces, estás creando un alter ego en el cual, y gracias al cual puedas volcar emociones que de otra manera no saldrían. y si entendemos que la evolución de un ego y la mejora a la armonía consiste en la integración, no la digregación, cuanto más de estas cosas integres, pendientes, mejor. Entonces, el yogui lo que hace es decir, no me alcanza con ser quien soy, voy a ser todos los posibles, los que también me gustaría ser, ¿no? o el amigo que me gustaría tener, ¿no? o el perrito que yo quisiera tener, ¿no? Porque uno elige un perro, ya sabes, porque se parece a uno, o porque es muy distinto a uno, pero algo tiene con uno, ¿no? Porque viste que dicen, pues mira a un perro y mira al que lo paseáis. Igual. Entonces, es parecido. Porque es semimetiza, ¿no? Semimetiza. Entonces, sí, sí, totalmente, totalmente. Algo pero mira esto, algunos se mimetizan, pero vos no sé si te fijaste en esto. A veces, vos mirás al perro, mirás al dueño y son iguales, ¿no? Pero otras veces te habrá pasado. Vos mirás y ves un cusquito así, una ratita, y mirás al tipo y es un urso inmenso. Y vos decís, ¿qué hace? ¿Qué hace este tipo? Que es como una especie de Martín Caradajean, titanes en el ring, con un cusquito así, con una ratita. Son diametralmente opuestos. No, tienen algo en común. Quizá ese hombre necesita lo que ese perro le da. Entonces, cuando se crea un tulpa, se hace exactamente eso. O bien creas algo similar a vos, como una expansión de vos, que normalmente es una versión tipo vos sos versión 2.0 y el perro que te compras es 2.1 porque tiene algo más, ¿no? O bien es alguien que es diametralmente opuesto. Vos sos Windows y te compraste un Linux. Va a tener el otro. ¿El concepto tulpa viene del budismo tibetano? El concepto tulpa proviene del pensamiento hindú, del nirmana, crear. Y nirmana kaya es crear un cuerpo. La primera vez donde se encuentra que se encuentra esto en textos budistas aparece en el siglo primero antes de Cristo. porque si bien el budismo es del 600 antes de Cristo más o menos, recién en el primero antes de Cristo se pone por escrito. Hasta ese momento era oral. Así que no podemos saber del todo si entendemos que el Yoga Sutra este se escribió en el 300 antes de Cristo. ¿Quién sabe si algo se mezcló con la otra cosa? Así que no podríamos distinguir qué era de qué. El tema es que en el pensamiento indio en general ya viene desde hace mucho. Entonces Tulpa que es en tibetano en realidad el budismo tibetano es tardío aparece después. Tulpa nirmana o nirmana kaya es el término hindú. Entonces antes de explicar cómo se crean estos seres te voy a mostrar aquí en el en el tercero de estos versos que leímos entre estas mentes las que nacen de la meditación no dejan residuo kármico. Entonces estas mentes artificiales dice el Yoga Sutra son de cinco tipos. O sea ¿cómo podés crear estas mentes? Primer tipo por nacimiento. O sea vos por nacimiento ya vas a tener varias personalidades porque vos o yo no somos uno somos un paquete somos un conjunto por eso te digo vos tendrás el Sebastián perezoso el Sebastián inteligente el Sebastián trabajador el Sebastián chistoso de acuerdo a la ocasión y fíjate que cuando está el chistoso el juerguista no está el serio se inhibe mutuamente normalmente pero hay un hilo conductor que vos decís yo soy yo ¿tiene algo que ver con lo que hablaba Jung de los complejos autónomos? Totalmente totalmente a eso íbamos sí, sí él tiene una técnica que se llama imaginación activa y la imaginación activa es el arte de dialogar con personajes de tu inconsciente ¿no? o de lo inconsciente en general colectivo entonces vos dialogás con lo inconsciente permitiendo que asuma una forma porque si sos vos tenés forma querés hablar con algo que tenga forma entonces hablas con un árbol en tu imaginación hablas con un perrito hablas con el viento hablas con una persona y dialogás ¿para qué? para preguntarle ¿qué querés? o sea con tu enfado yo me enfado a cada rato me enojo a cada rato bueno entro en la imaginación activa y le pido a mi inconsciente por favor ¿podría aparecer mi enojo? ¿alguien sabe dónde está mi enojo aquí? de repente en tu imaginación aparece no sé una ventisca entonces vos le preguntas ¿vos sos mi enojo? de repente te dice sí pero no se trata de manipular como un monigote que vos le hagas hablar tipo marioneta no, no se trata de escuchar por eso se llama imaginación activa entonces cuando dialogás empezás a entender qué te pide qué quiere y quizás te lleve a dar un paseo y te lleve a matar un trago entonces es como Narnia ¿viste Narnia? cuando cruzas el armario ese y entras en el mundo donde cambia todo y después cruzas el armario y vuelves al mundo de siempre es una especie de cosas así ese es el ámbito de la imaginación y es el ámbito también de la magia todo el mundo de la magia no magia tipo hacer trucos sino magia en tal caso tipo Harry Potter magia de verdad ¿no? ¿qué aporte este tipo de Jung ¿no? ¿qué aporte? y a veces yo averiguaba con esta bueno con ayerén que es la psicóloga que a veces hago las charlas ella ama la uva me dijo pero a veces la uva está un poco retrasada en algunas cosas ¿no? que debería incorporar algunas cosas por ejemplo ¿no está el concepto de Karyan en la uva? no eso pasa desde me acuerdo de mi adolescencia ya se quejaban de eso y es una cosa de loco porque es un aporte impresionante a mí a mí en lo personal a ver yo he hecho mucha terapia pero con con todo lo que es Jung a mí me me bajó la ansiedad un 100% que no sé si con un esposo pero me he pasado acá Victoria te hace una pregunta ¿qué diferencia hay entre un tulpa y un arquetipo? bueno el arquetipo digamos que es un principio que permea todas las cosas y a todas las personas pero de repente en no sé en mí se constela o sea me da vueltas más el arquetipo de qué sé yo el héroe ¿no? o el arquetipo del padre el que fuera pero no uno solo de repente el padre el héroe pero también la madre y de repente el niño están dando vueltas acá conmigo hasta ahí son arquetipos y hasta el punto donde yo pueda dialogar con ellos mejor como esto de la imaginación activa porque voy entendiendo es como en términos cristianos sería escuchar la voluntad de Dios ¿qué quiere Dios para mí? para eso tengo que hacer como hacía San Ignacio de Loyola el discernimiento que por eso a San Ignacio de Loyola le decían que hablaba con el diablo ¿no? porque él tenía este tipo de visiones él tenía imaginación activa básicamente yo tengo un libro que se llama justamente de Ignacio de Loyola y Jung donde se compara justamente estas dos modalidades porque nos olvidamos que a veces la meditación del silencio es una parte es la parte de justamente tocar esa zona de vacío pero luego el yo el ego sigue tiene sus cosas ¿no? el otro día hablábamos en una clase acerca de Marta y María que son dos personas del Nuevo Testamento entonces María es la parte que va a lo profundo pero hay una Marta hay una Marta cotidiana esa Marta se ve influenciada por muchas cosas y hay que ir trabajándola ¿cómo se trabaja? escuchando en términos cristianos sería la voluntad divina ¿cómo se hace eso? bueno crear un tulpa es deliberadamente al detectar que ese arquetipo es el que te está dando vueltas no sé a mí me da vuelta el arquetipo del niño entonces ¿qué hago? empiezo a crear un tulpa un ser niño un niño y que me guste a mí ¿no? yo te digo en términos habituales ya se hace cuando vos decís ay me encanta el niño Jesús ¿por qué te encanta el niño Jesús y no el Jesús crucificado o el sagrado corazón? y porque a vos de repente lo niño te toca el arquetipo de niño te da vueltas de alguna manera si no hubieras elegido no sé el sagrado corazón hubieras elegido el crucificado todo sangrando si claro si te gusta no sé lo potente lo retorcido hubieras elegido el crucificado y dirías me encanta me encanta me encanta imaginármelo al lado mío mientras me voy a dormir y el que le gusta al niño te va a decir a mí me quitaría el sueño eso me daría pesadillas entonces crear un tulpa es deliberadamente hacer lo que los hindúes llaman ishta debata crear una deidad elegida ¿no? cuando vos imaginas una deidad te gusta no sé Krishna Krishna lo mismo tiene Krishna el bailarín el que está con las gopis el jovencito el niño que roba mantequilla el que está en el Bhagavad Gita que es un sabio que le enseña Arjuna hay varios Krishna bueno vos elegís uno y tú lo empezás a imaginar y charlas con él señor Krishna de hecho a veces hay gente que tiene también la estatua y le da de comer ¿no? como la virgencita que pasa de casa en casa y vos decís ay hoy recibo a la virgen la tengo acá y le abro las puertitas de la casita que tiene y a la noche la cierro para que duerma es lo mismo estás haciendo un tulpa en ese caso temporal porque la pasas a otra casa bueno ¿cómo sería entonces trabajar un arquetipo desde un tulpa? quiero permíteme que termine esto de que te decía cómo se crean estas estas mentes algunas se crean por nacimiento o sea todos nacemos y vamos generando a lo largo de la vida estas estos alter egos ¿no? que responden a arquetipos ¿no? los distintos sebastianes que haya dentro tuyo van a responder a los arquetipos que a vos te den vuelta ya dijimos los podés reprimir todos con lo cual tenés un problema grave después de disociación podés liberarlos de vez en cuando yendo a ver ACDC o cosas así cosa que ves descomprime está bien la pasas bien porque quitas el tapón pero también podés dar un paso más y decir mira otras causas que generan estas mentes las plantas medicinales vos te tenés una sesión de ayahuasca y ahí te encontrás con todo lo sebastián que hay y esos sebastianes claro esos sebastianes van a estar después en tu vida diaria que es lo que le pasa a mucha gente va el joven que no tiene nada que hacer que es milenial que no tiene conciencia de nada y dice vamos a hacernos un viaje de no sé qué se mete la ayahuasca y después vuelve no uno vuelven varios dentro de él lo mismo que tuvo siempre pero que no los había concientizado y ahora ¿qué haces? ahora tenés un montón de tipos dentro tuyo ¿no? como el poseído de grasa que decía me llamo legión porque somos un montón ¿puedes decir que esta la ayahuasca le abre un portal a otras personalidades? claro que sí no no solo la ayahuasca es tan probado que la marihuana también reconoce digamos cuestiones que él dejaba de lado o no quería ver exacto porque en los términos que planteabas al principio disminuiría el super ego el super yo el super yo lo disminuye entonces el sensor es menor y se cuela todo te aparece el vago te aparece el loco el rockero te aparece el atleta por ahí ¿no? no sé exacto exacto normalmente te aparecen pero fíjate te aparecen no el atleta o el estudioso esos los tenías más o menos vistos te aparecen los que no querías ver claro lo que uno cree que para la sociedad está mal exacto la sombra los metiste en la sombra el lujurioso el lujurioso el loco el violento te aparecen todos esos a veces como brote psicótico como voces en tu cabeza que te empiezan a hablar y ahí agarrate Catalina ¿no? porque ese chico no tiene nadie que le haya explicado todo este proceso entonces se siente ¿qué le va a decir a los amigos? ah me sabes lo que me pasó y los demás le van a decir bueno ya se te va a pasar y lo abandonan y el pibe termina metiéndose no sé esas pastillas que se usan entonces pueden ser por plantas medicinales puede ser por recitación si vos le das al mantra lo mismo mantra 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 entras en un estado de conciencia diferente y afloran todos los tipos aflora todo lo mismo porque bajaste es como haber tomado un sedante bajaste la velocidad y aflora lo que todo ese tiempo habías dejado atrás también por el ascetismo y por la contemplación se entiende que el ascetismo es cuando vos te exigís te privás por ejemplo corres un maratón te entrenás haces dieta ¿no? como estás bajo tensión estás llevándote al extremo salen sebastianes que normalmente no salen ¿no? podés tener un arranque de ira y gritarle a alguien podés tener una depresión de la nada te salen estas personalidades dice aquí en el yoga sutra que la única armoniosa y que no genera karma es las mentes creadas los tulpas creados desde la contemplación ¿qué es la contemplación? es haber tocado ese fondo de silencio y ahora cuando salís de ahí decís ahora entendí cómo va la cosa entendí la totalidad entendí que sigo siendo un yo pero que tengo un montón de tendencias dándome vuelta ¿qué voy a hacer? ¿las voy a reprimir? no me conviene ¿las voy a vivir? no sé haciéndome surfista porque me gustaba el surf haciéndome rockero porque me gustaba tocar no, no puedo vivir todo eso junto yo no me da la vida entonces ¿qué hago? el yogui dice voy a crear un mundo de fantasía de imaginación donde yo recree esto entonces te digo el panteón de santos católicos va a tener un San Jorge que mata a un dragón va a tener un San Jorge que está con los perros va a tener o sea va a tener un poco de todo y lo mismo el hindú y lo mismo dentro del shiísmo musulmán con los distintos gurús que tienen o shakes y así cada religión va a tener el panteón donde todos los arquetipos van a estar entonces cuando uno crea un tulpa lo que hace es en este proceso consciente y voluntario es primero pensar ¿qué querés? entonces vos decís mira yo quiero soy un tipo muy así que me da miedo todo yo voy a crear un terrible tipo superhéroe tipo Hulk potente que cuando yo camine él camina al lado mío delante mío y cuando yo entre a hablar con el jefe yo no me amedrente el tipo esté ahí ¿no? entonces te entras como en silencio en meditación y empezás a imaginar esa figura y tenés bien claro qué querés qué forma querés darle entonces le empezás a hablar y le decís mira yo te estoy creando muchas veces se hace desde una bola de luz simplemente vos como que envías esa energía hacia ahí y vas creando de esa bola de luz la vas amasando como si fueras un demiurgo y vas creando no sé imagínate que es Hulk ¿no? un personaje grande verde musculoso sí yo lo que hago en mi clase de yoga en la parte de yoga nidra los hago visualizar que se vean ellos mismos alumnos alumnas en sus objetivos verse por ejemplo y uso mucho cromoterapia cada color tiene una característica azul protección verde sanación quiero cambiar una idea un patrón de conducta tanto mental o personal lo veo un color violeta que es la transmustración no sé si esto sirve también o nada que ver eso sirve pero no sale del del cebas original vos sos el cebas original que imagina esas cosas ¿no? la idea es que vos crees otro cebas un segundo tercero cuarto ¿no? y le podés llamar José María Pepe ¿no? los nombres que quieras le pones uno puede ser un animal puede ser un perrito puede ser un el pequeño pony o lo que vos quieras ¿no? vas creando esos seres ahora diariamente los alimentas en el sentido de que charlas con ellos charlas con ellos les preguntas cosas en ningún sentido es crear una marioneta no son marionetas son seres con identidad propia porque los arquetipos son identidades propias por eso se llaman complejos autónomos autónomos ¿no? no dependen de vos ya son autónomos entonces no es que necesites crear algo vos de la nada que sea autónomo ya son autónomos entonces tus identidades las que viven en cebas son autónomas tienen autonomía entonces la idea es crear una y dialogas hola ¿qué tal? Pepe te pusiste ¿no? ¿cómo te levantaste hoy? vamos a caminar y vas a caminar con Pepe y charlas Pepe vamos a escribir una poesía pues vos te elegiste uno que fuera artista ¿no? o literato porque de repente a vos no se te daba por ese lado y necesitabas eso entonces vamos a escribir una poesía ¿qué se te ocurre? a ver tirame una frase y poco a poco vas aprendiendo a oír la voz de ese personaje a escuchar lo que te dice y también a veces con gestos a veces con sensaciones corporales ahora vos dices el ejemplo de algo que uno quisiera lograr el poeta por ejemplo ¿no? y si creo un ente de repente de algo que me cuesta un ejemplo quiero hacer dieta y me cuesta ¿y también se puede? sí claramente pero no se trata simplemente de esto mira no se trata de no sé quiero conquistar esa chica y voy a crear uno para conquistar la chica y después una vez que me dijo que sí o que no lo tiro a la basura no, no es eso no es eso es reconocer que estas identidades conviven con vos siempre toda tu vida por lo tanto cuando los crees vas a estar dándole simplemente forma y ropaje y vos vos a algo que ya existía en vos y que no va a desaparecer o sea que no los creas para un fin concreto tipo voy a probar el examen de matemáticas bueno voy a crear el tulpa de Newton ¿no? para que me ayude a probar matemáticas después ya la probé y listo lo tiro a la basura no vos creas identidades que son las tuyas ya de antes solo que ahora al darles voz y voto dialogas con ellas estás haciendo la imaginación activa y un guiana pero para eso tenés que dialogar todos los días tenés que hablar con esos personajes por eso se crean cuatro, cinco no más uno solo puede ser también dos, tres pero no diez no veinte ¿no? porque tenés que interactuar ahora te ven hablando en el colectivo y te tildan de esquizofrénico no, es que no no hablas en voz alta en el colectivo en el colectivo hablas mentalmente y si querés siempre hablas mentalmente no pasa nada la idea es que vos como un niño que juega con su amigo invisible si vos dejás al tulpa de alimentarlo alimentarlo significa interactuar va a ir desapareciendo ¿por qué? porque ya estaba en lo inconsciente y vos lo único que hiciste fue darle cuerpo y forma para que pueda dialogar si no le das bola el tipo va a empezar a esfumarse y va a seguir siendo lo que fue siempre un complejo en tal caso autónomo inconsciente a ver, por ejemplo yo creo el Sebastián loco que quiere desbarrancar siempre y tomar a morir y yo digo no, Sebastián a ver Sebastiancito el loco vamos a tomar no, hoy no vamos a tomar a ver ¿por qué querés tomar? estoy inventando a ver que se entienda estoy inventando porque yo como ejemplo el Sebastián el yo que maneja los otros yo quiere un objetivo de purificarse hacer como una desintoxicación durante un mes Sebastián el loco no va a tomar pero vos sabés que Sebastián el loco dice anda al bar con tus amigos anda al bar ¿qué hago? le hablo a ese que quiere ir y yo sé que no quiere ir le hablo ¿por qué querés ir? claro porque vos tenés ese Sebastián el loco vive en vos ya ahora ahora solo que vos cuando vas a tomar la decisión de ir o no al bar la tomás sin entender que quiere verdaderamente porque está inconsciente cuando vos le empiezas a dar forma ¿no? que normalmente no le das forma de un tulpa llamándolo Sebastián el loco detestable ¿no? al revés al revés vos creas por ejemplo un tulpa de ¿qué es ese Sebastián el loco que quiere beber? es el divertido es el joker es el arquetipo del 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 trickster ¿no? del del loco del tarot también entonces bueno le llamás el Sebastián el loco pero también tenés que descubrir qué nombre tiene la idea es que no necesariamente le pones nombre si no le preguntes escúchame vos vas a ser una persona así así físicamente o quizá por ejemplo parecido a mí pero quizá descubras que empieza a mutar y a tener diferencias con respecto a vos quizá el pelo es de otro color quizá no le gusta usar la misma zapatilla que vos quizá no quiere llamarse Sebastián sino que se quiere llamar Roberto y empezás a a dialogar con él y qué te gusta y qué querés y qué podemos hacer y aquella vez cuando fuimos qué te pareció entonces se va creando un diálogo entre vos y el otro si llega un día en donde ese Sebastián o ese tulpa te dice ya está ya está no ya no tengo nada más que hacer con vos y vos también reconoces lo mismo lo disolves simplemente con tu mente le decís bueno vamos ahora a descansar y vas a disolverte otra vez y en tu imaginación lo haces disolver y desaparece para siempre o permanece y va evolucionando y se convierte en tu mejor amigo y quizá deja de tener ganas de beber y ya se convierte en otra persona porque habló con vos porque dialogó entonces podés hacer claro hay gente que genera un tulpa para fines como te digo puntuales no sé andar en bicicleta y necesita compañía por un rato bueno voy a andar en bicicleta con un tulpa no es eso lo ideal se trata con mucho respeto de justamente dialogar con lo inconsciente pero siempre es no manipular dialogar el proceso es muy minucioso no que princesa de plutón hizo una pregunta hay relación entre tulpa y egregor esa sí 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 hay relación y es como decir el singular y el colectivo un tulpa un tulpa responde a un arquetipo que ronda por ejemplo a mí yo tengo un arquetipo dando vueltas lo reconozco y le doy forma y dialogo con él lo creo como un compañero o compañera o un animalito un egregor en cambio es que sebas y yo somos profesores de yoga nos juntamos con 20 profesores de yoga más formamos una comunidad en la montaña y todos nosotros empezamos a pensar a resonar de una manera parecida ¿por qué? porque hay un arquetipo que nos preside a todos nosotros que es el arquetipo no sé de Shiva ¿no? del yogui el maestro entonces nos gusta nos gusta nos gusta y poco a poco todos nosotros nos sentimos como impregnados por Shiva y quizá nos pintemos como Shiva nos disfracemos así como Shiva nos vistamos por lo tanto eso es un egregor es una mente colectiva es un tulpa colectivo que posee a toda una y lo de poseer quiere decir esto si somos inconscientes de ese arquetipo nos va a poseer ejemplo quizá en la Alemania nazi la ideología nazi como hablamos en esto del efecto Lucifer poseyó ese egregor poseyó como ese egregor viene de gregario de agrupación de grupo poseyó a toda Alemania pero si hubieran sido conscientes hubieran dialogado con ese arquetipo y no los hubiera poseído acá Victoria te hace otra pregunta sí ¿qué dice? sí cuando tienes depresión te asaltan ideas suicidas sería conveniente crear un tulpa o también si tienes fobia social u otras mira siempre hay que aplicar el sentido común si yo soy una persona que pendo de un hilo porque no tengo mucha cabalidad en mi psicología ¿no? soy una persona que no tiene formación en ninguna de estas cosas y sé que si hablo con lo inconsciente que lo tengo súper reprimido porque le tengo un terror terrible donde le hable me muero de miedo y me descalabro del todo no entonces no conviene de la misma manera que le diría a mucha gente si al sentarte a meditar te asaltan todo tipo de miedos terror te ahogás y te dan fobias y no sé qué se nota que hay algo ahí reprimido muy potente y que hará falta acercarse poco a poco porque si a esa persona la sentamos a meditar tipo una hora de silencio quietito esa persona puede salir de ahí descalabrado y lo mismo el que genere un tulpa para el cual no está preparado todavía entonces se trata de poco a poco ir haciendo digamos pruebas ensayos porque a veces el mero dialogar con no sé el santito como digo o la virgen maría y te puede revolver bastante y ni hablar si esa virgen maría parece que te hubiera respondido parece que te hubiera dicho algo peor peor entonces hay que tener respeto y una preparación para crear un tulpa hay un proceso muy complejo o sea es simple en esencia pero bueno hay muchos pasitos que se pueden llevar a cabo normalmente hay una cosa que se llama wonderland wonderland es como donde vivía Peter Pan ¿no? la tierra de nunca famoso entonces uno crea un wonderland que es como como cuando los Vaisnavas imaginan a Krishna en en Brindavan ¿no? bailando con las gopis que es un mundo perfecto en su planeta el planeta de Krishna bueno de la misma manera uno imaginaría un wonderland es decir un lugar donde puede jugar con su tulpa dialogar con su tulpa por ejemplo si yo mi tulpa es como una especie de Thor bueno el wonderland de Thor será una especie de campo de batalla donde él y yo estemos matando gente todos los días ¿no? y así nos divirtamos pero el wonderland de no sé de un tulpa músico bueno será un lugar tranquilo donde los dos toquemos instrumentos y nos deleitemos con eso entonces en el wonderland uno puede tener este intercambio esta interacción con el tulpa pero siempre es un conocerlo hablarle charlar con él o ella o ese animal descubrirlo similar a cuando una persona creyente dice hablo con un angelito el ángel de la guarda es obvio que con esto que estoy diciendo mucha gente va a decir no pero eso es un engaño porque Satanás en realidad estás hablando con eso es cierto lo van a decir obviamente pero si lo analizamos fríamente es exactamente lo mismo cuando uno dice dialogar con un demonio cuando vos creas un tulpa que representa esa juerga que decías o ese miedo que podés tener estás dialogando con un demonio con uno de tus demonios que es lo que hizo Jesús cuando exorcizaba demonios o cuando fue al monte a ser tentado por Satan lo que fue a hacer es a exponerse a un Satan que encarnó que ahora tomó cuerpo y le dijo tirate por acá que los ángeles te van a salvar o convertir esos panes en piedras es decir y él dialogó con él habló con ese demonio entonces no se trata de crear tulpas horribles de tus miedos no se trata de crear tulpas el que sientas normalmente los bonitos los que te agraden los que te resuenen con vos y ya van a ir saliendo cosas ya van a ir saliendo cosas que te van a hacer crecer no hace falta oh tengo fobias voy a crear un tulpa horrible horripilante un demonio para que no me deje dormir por las noches y tenga más miedo no porque eso sería torpe sería torpe hacer eso al revés quizá crea un valiente un guerrero que te protege y al hablar con él en la protección que ejerce ese guerrero vas a descubrir tus propios miedos entonces a veces no hace falta torturarse sino crear cosas bonitas y dialogar dialogar siempre es dialogar perfecto perfecto si alguien quiere hacer alguna otra pregunta acá suño gente la filosofía no hace falta hacer alguna otra pregunta alguna cosa por favor este es el ejemplo que se manquilita que se alabora se alabora asimil sea ¿Pablo? Ahí está, sí, se había congelado Se congeló Mira, acá hay una pregunta que dice Blanca Blanca está escribiendo un libro acerca de los tulpas justamente Seguro que será genial Sí, 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 es escritora Dice Blanca El tulpa tal como lo considera en el budismo tibetano Espera que se vea Es físicamente visible Lo crees posible, gracias Pablo El tema es fascinante Los tulpas son visibles Tus miedos son visibles Yo veo mis miedos, mis tristezas y mis mediocridades todos los días No solo corporalizadas en mi persona Sino que las veo en otras personas que me acaban molestando O a las que acabo admirando por ser lo que yo quisiera ser Así que corporalizados están todo el tiempo Ángeles y demonios están aquí en la tierra corporalizados en personas Entonces, si se trata de que yo imagino un tulpa y ese tulpa adquiere consistencia real Como el famoso golem de los que hablaba Borges y que es de los judíos Bueno, eso entra dentro del folclore y de la tradición Yo no podría asegurar una cosa así Pero que se puede sentir y que se convierte en algo a veces más real Hay gente que habla con su perro Habla con su perro y le dice ¿Viste lo que pasó? No sé qué Y el pobre perro lo mira con cara de... Entonces está personificando en el perro Y a veces siente que el perro le responde y cosas así Entonces, no niego que pueda materializarse en un gran sentido Pero yo creo que este proceso es un proceso mucho más sutil Y no tan directo Quizá Blanca está haciendo alusión a Alexandra David Neal Que fue una mujer que se coló en el Tíbet Disfrazada de hombre para aprender Y bueno, una de las técnicas que practicó es esta Creó un monje muy simpático Pero ese monje fue evolucionando hacia algo medio aterrador Que la volvía loca, se le aparecía cada rato Y mutó de forma, hacia una forma un poco más como horrenda Quizá por la falta de conciencia de Alexandra David Neal Que no tenía ninguna práctica Y quizá lo hizo con una actitud muy banal El yo siempre, como dice el Yoga Sutra, controla eso De la misma manera que vos no tenés miedo A que el Sebastián Juerguista te coma Porque vos sentís que lo controlás Pero vos sabés que un día ese Sebastián puede empezar a evolucionar Y un día tomás más, otro día tomás más Fumaste un porrito, dos porritos Y cuando querés acordar, terminaste mal Lo sabés Pero no dormís con miedo de eso Porque tenés la sensación de que tu yo original Medio que controla todo eso Bueno, lo mismo es con los tulpas Si lo hacemos conscientemente, al revés Se potencia ese efecto de integración Ahora, si somos cualquier cosa Y nos vamos a tomar una ayahuasca Ahí sí, olvídate Porque todo lo que tenías tapado se destapa Entonces, yo invito a que Quien quiera Investigue un poquito Y haga la práctica de incluir De crear un tulpa Algo que le guste Un compañero, digamos Un compañero Y el solo hecho de De crearlo e imaginarlo Va a hacer que uno plasme lo que necesita Justamente, ¿no? Lo que resuena con uno De la misma manera que uno elige el santo Que resuena con uno La deidad hindú que resuena con uno O la deidad hindú que ya dijimos Es lo contrario de uno Con lo cual también resuena con uno Ahora cuando hay Cosas de un ser humano que son Parece como piedras fundamentales, ¿no? Que a veces ciertas actitudes que Por ejemplo Voy a hablar desde mí que es lo más fácil Que es lo que más conozco, ¿no? Yo soy muy inquieto, ¿viste? Y me disperso enseguida Y digo, bueno Quiero concentrarme más en, no sé A ver Voy a terminar este libro que agarré Y no lo puedo terminar Porque Eso, ¿se puede cambiar eso? O realmente aceptar que uno se dispersa Y desde ahí puede cambiarlo O no tanto ¿Vos qué opinás? Se puede No diría yo cambiar Sino modificar En los detalles Ir puliendo A través de La integración De esos De esos De esos comportamientos Vos podrías crear un tulpa Que sea como el hombre araña De repente Que es inquieto Y así lo vas a poder ver Vas a poder ver tu inquietud Y dialogar con ella O podrías hacer lo contrario Crear una especie de monje budista Que se queda así en silencio Que es tu opuesto Pero a la vez tu complementario Con lo cual También aprenderás Porque él te enseñará A relajarte de repente Pero en última instancia Estás dialogando con vos Con los mismos vos Sebas Que hasta ahora Eran inconscientes A los cuales vos me decís ¿Es posible cambiarlos? Yo te digo Es mejor dialogar con ellos Y ver qué se puede hacer Entonces ¿Se puede cambiar? No sabemos Depende de la situación Y la persona Vos dialoga con tus tulpas Y verás Cuánto se puede cambiar De eso Y cuánto no No está en nuestras manos Realmente que se cambie Del todo Claro No sé si cambiar Porque tampoco Me molesta mucho Pero Si no Atenuarlo ¿No? Atenuarlo Simplemente Nada Digo eso Pero bueno Hablabas desde mí Para que sea como ejemplo Y se puede explicar Sí, sí Entiendo Entiendo Pero no sería La actitud correcta Intentar atenuarlo De la misma manera Que no sería La actitud correcta Que vos a tu hijo Pequeño Intentaras que se calle Lo que deberías intentar Es entender Qué le pasa Para ver Cómo se puede equilibrar eso No decir Ojalá se calle Ojalá se calle ¿No? Entonces Lo mismo con nuestros comportamientos Y nuestras tendencias No se trata de Ojalá yo Parara de No sé De ser inquieto No La idea es ¿Qué es esta inquietud? Vamos a conocerla Y quizá tenga que construir Una nueva idea de mí Con la inquietud Porque no se va a ir Llegó para quedarse Pablo ya nos corta Ya nos corta ¿Qué es lo que más te va a ir Gracias.